Bienvenido a la lección sobre cómo multiplicar un número entero, y una fracción usando una pared de fracciones. Para usar una pared de fracción, primero definimos la varilla azul larga como un todo. Entonces si cortamos o denominamos un todo en dos particiones iguales, o dos piezas iguales, observe cómo tenemos dos varillas de media. Si cortamos o denominamos un entero en tres particiones iguales o tres iguales piezas, tendríamos tres barras de un tercio. Si continuamos esto, observe cómo la pared de fracción también contiene un cuarto de barras, un sexto de barras, una octava varillas, una duodécima varillas y una vigésima cuarta varillas. Mirando el primer ejemplo, tenemos tres veces 1 24. Podemos pensar en esto como tres copias de un vigésimo cuarto. Entonces, si esta pequeña barra es una vigésima cuarta, el producto sería tres, una barra 24. Solo para enfatizar esto. Si contamos o enumeramos el número de 24 barras, observe cómo tenemos una, dos, tres, una barra 24. La longitud de estas tres barras sería tres 24. ¿Cuál es nuestro producto? Tres veces 1 24 es 3 24. Luego tenemos cuatro veces un sexto, así que ahora tenemos cuatro copias de un sexto. Para ilustrar esto, tendríamos cuatro copias, o cuatro barras de un sexto. Entonces, si destacamos cuatro barras de un sexto, esto modela nuestro producto. Nuevamente, si enumeramos o contamos el número de barras de un sexto, tendríamos uno, dos, tres, cuatro de ellos. Entonces, la longitud de esta barra sería de cuatro sextos, que es nuestro producto. Pero observe cómo también podríamos expresar esta longitud usando diferentes barras. Mirando las barras de un tercio, observe cómo dos barras de un tercio tendrían la misma longitud como cuatro barras de un sexto. Lo que significa que dos tercios equivalen a cuatro sextos, por lo que también podríamos expresar este producto como dos tercios. Por lo general, nos gustaría expresar un producto utilizando las barras más largas posibles. Dos tercios se llama la forma simplificada de cuatro sextos. Observe que la fracción cuatro sexto tiene un factor común de dos entre el numerador y el denominador. También podríamos haber expresado este producto usando una fracción con un denominador de doce, porque podemos usar barras un décimo para formar un tren de la misma longitud Pero nuevamente, por lo general, queremos expresar el producto utilizando las barras más grandes posibles. Y ahora para nuestro último ejemplo. Tenemos dos veces tres octavos, que podemos considerar como dos copias de tres octavos, o si lo deseamos, dos conjuntos de tres octavos. Entonces, una copia de tres octavos consistiría en tres barras de un octavo. Entonces esta sería una copia de tres ochos, pero tenemos dos copias de tres octavos. Entonces necesitamos otra copia de tres octavos, que se vería así. Entonces, la longitud de este tren de barras de un octavo representa nuestro producto. Si contamos o enumeramos el número de barras de un octavo, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis barras de un octavo. Entonces la longitud es de seis octavos, que es nuestro producto. Dos veces tres octavos equivalen a seis octavos. Pero de nuevo, si echamos un vistazo a nuestra pared de fracciones, también podemos expresar seis octavos usando barras más grandes. Podríamos usar tres barras de un cuarto. Observe como si usamos tres barras de un cuarto. La longitud del tren sería la misma que la de un octavo tren de barras. Lo que significa que también podemos expresar el producto como tres cuartos. Y una vez más consideramos tres cuartos del simplificado, forma de seis octavos. Una vez más, observe como la fracción de seis octavos tiene un factor común de dos entre el numerador y el denominador. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.